Todos los Incendios La película es mi tesis de la maestría Fui reuniendo como anécdotas principalmente mías Lo del fuego es un poquito, yo quería un elemento simbólico que representara muchas cosas Y entonces me pareció que el fuego era una muy buena idea A mí siempre me dio como miedo, respeto Cómo viví yo un poco la experiencia de la masculinidad Y por otro lado una pequeña anécdota que me contó un amigo que le pasó a él Entonces como que todas estas cosas las fui como juntando Y así se fue armando el guión Bueno, yo formo parte del colectivo Colmena Hacemos una cosa que se llama el Colmena Lab Donde todos nuestros proyectos pasan por ahí Y no solo nos quedamos a nivel de guión Sino también buscamos otras formas de poder expresarnos A través de imagen, sonido Creo que me ayudó mucho pensar esta película en equipo Siento que fue muy importante reunirme del talento adecuado Tanto atrás y adelante de la cámara Porque creo que su experiencia fue la que a mí me ayudó muchísimo Con los actores lo que estuvimos haciendo fue una serie como de talleres Dos semanas antes de empezar la película Donde pues trabajamos algunas escenas Hacíamos ejercicios de actuación Sobre todo con los adolescentes Porque realmente hicimos un trabajo de casting muy importante Junto con Rocio Belmont Pues fuimos encontrando a todos los personajes principales A mí me dio muchísimo gusto cuando Sebastián ganó Mejor Actor en Morelia Porque para empezar algo inesperado totalmente Y me dio muchísimo gusto Cuando yo vi el video de Gimena La verdad es que no había pensado en ella Pero cuando vi su video dije Esta es la mamá de Bruno Yo siempre me imaginé en el guión una mamá joven Que tenía que rehacer su vida después de ser viuda La primera vez que junté a Gimena con Sebastián A mí no me preocupaba que ella se viera joven Se viera grande Sino que me preocupara que se viera como hermana y hermano Pero la verdad es que Ya cuando se mete en la piel de una mamá Se la compras completamente Es una cosa de actuación Porque ni siquiera la caracterizamos Hicimos una gran labor con Miguel Escudero Que es el fotógrafo de la película Desde el principio queríamos que Bruno Fuera este personaje En un hábitat como lo es Tlatelolco Que es como un pajarito encerrado en estos lugares Y ya después sale al mundo y empieza a respirar Y entonces sí es totalmente intencional Incluso la paleta de color cambia Todo eso está pensado Y esperamos que como que se transmita la idea original Nosotros quisimos usar al fuego como la metáfora del cambio Que tiene el personaje a través de la historia Cómo va como desprendiéndose de sus ideas Cambiando incluso su masculinidad Creo que el fuego se nos hizo una muy buena idea Para incorporar Fotográficamente pues es rico ver el fuego Tampoco quisimos endiosar lo que es el fuego Sino usarlo como la herramienta que es Para que la historia vaya avanzando Todo sucede en el 2008 Nosotros nos fuimos un tiempo para atrás Para empezar nos gusta como esa época Donde está localizado Donde un poquito A pesar de que ya todo era digital Se siente un poquito las cosas viejitas digamos Las adolescencias actuales Sí son diferentes a las que estaban en el 2008 Hace 15, 16 años todavía era un poquito Más estar en el clóset, más velado Si nos vamos años más atrás En los 90, en los 80, etc Pues todavía era más difícil Cuando escribes algo O tienes la oportunidad de filmar algo Pues no estás pensando en los festivales Es una parte, sí, obviamente Porque pues es una forma de exhibición Sí es difícil colocar una película En algún festival Sobre todo clase A Como lo es Locarno La película al final encuentra sus caminos Esperaba estrenar en algún festival mexicano Importante Para que la gente de México la viera Y realmente lo de Locarno nos tomó por sorpresa Ya la pandemia había terminado Como que estaba este renacer De ver cine otra vez En otros lugares Y afortunadamente Pues vino como una cascadita De más lugares Donde poderlo presentar Estuvo en Valdivia En la Mostra de Sao Paulo Estuvo en varios festivales De Estados Unidos Ver la película en una pantalla grande Siempre va a ser diferente Está pensada para verla en pantalla grande Pues la imagen, el sonido Todo esto Es un trabajo Es una labor de muchas personas No nada más mía Y del colectivo en el que estoy Sino que es la mano De muchísimas personas Que levantaron el proyecto Y por otro lado Yo creo que se van a pasar Un buen rato viendo la película Les va a ayudar a reflexionar Acerca del momento que están viviendo Ya seas un adolescente De 15, 16 años O si tienes hijos de esa edad O hijas de esa edad Yo creo que no importa la edad que tengas Va a haber algún personaje O alguna situación Con la que vas a conectar Estrenamos una nueva película En Cine Sunam Se llama Todos los Incendios Esperamos que vengan a disfrutarla Aquí en estas salas Y los esperamos desde el 21 de junio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!